Hola amigo, muy buenas tardes. Hace un rato publiqué un caso de un feto de 9 semanas con un quiste del cordón umbilical, un quiste de atlantoideo y me llama mucho la atención que hay dos hallazgos importantes en esa imagen a los cuales la mayoría no hizo ninguna referencia. En una se puede ver que el intestino es ecogénico a pesar de que es un feto pequeño y que suele ser ecogénico a esa edad estacional. Ese es un hallazgo interesante y el otro que hay una pequeña imagen anecoica a nivel de la base del corazón. Ustedes se van a dar cuenta en el video que ya debe estar rodando por aquí que estos hallazgos están allí. Sin embargo, pudieran ser discutibles, pudieran ser no importantes, aunque todo es importante, todo lo que nos llama la atención debe ser importante para nosotros. Ahora, me llama también muchísimo la atención la forma en la que se ha enfocado el caso. La mayoría le ha restado importancia al quiste del cordón umbilical, diciendo que tienen todos una evolución excelente y no haciendo referencia a lo que al menos a mí me enseñaron en mi estancia en Estados Unidos. Una de las cosas que a mí se me enseñó es que ante la presencia de un quiste del cordón umbilical, una de las cosas que debíamos descartar era la posibilidad de que hubiesen anomalías del aparato geniturinario y una de esas anomalías en un huracopersistente. Entonces, siempre que el quiste del cordón esté cercano al extremo fetal, a la inserción fetal del cordón umbilical, hay que pensar que posiblemente exista en el futuro, pudiera haber en el futuro y eso pudiera ser un primer signo, un quiste huracal o un huraco persistente. Otra de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es que en la trisomía 18 también nosotros podemos ver quistes del cordón umbilical y yo les voy a demostrar con uno o dos casos que tengo en mi disco duro. Les voy a mostrar uno que es muy emblemático, una paciente que recuerdo que vino desde Panamá y estaba pasando vacaciones aquí en Venezuela, escuchó de mí y precisamente estaba en Barquismeto, fue a verse conmigo y tenía todos los signos como para pensar que se trataba de una trisomía 18 y de hecho terminó siendo así porque el feto venía hasta con una cardiopatía congénita y venía con otra serie de signos ecográficos que nos hicieron pensar que era una trisomía 18, la paciente volvió a Panamá y luego nos indicó que el embarazo se había interrumpido. Legal o no en ese país lo desconozco, pero eso fue lo que ocurrió en esa ocasión. Otra de las cosas importantes es que cuando los quistes del cordón umbilical son grandes, pueden ir acompañando o pueden preceder a las trombosis de las venas umbilicales o mejor dicho, la trombosis de la vena umbilical. Está descrito y por eso también se requiere un seguimiento en estos casos. No se trata de alarmar al paciente porque realmente yo no estoy, bueno de hecho este es un caso viejo, pero si es, me llama mucho la atención la tranquilidad con la que la mayoría de los médicos hacen el comentario de que es un hallazgo normal, de que los fetos les va muy bien, de que no pasa nada y bueno, para dorarle un poco más las cosas, fíjense que el día viernes nosotros hicimos una embrioscopia en un feto muerto retenido de nueve semanas, precisamente de una colega, en la cual el único hallazgo que encontramos fue la presencia de un quiste del cordón umbilical. Todos los demás, fenotípicamente el feto era normal, no había lesiones en el sistema nervioso central, no había lesiones faciales, no había lesiones en miembros superiores e inferiores, todo parecía estar normal, pero había un quiste del cordón umbilical. En algún momento, cuando tengamos tiempo, les haríamos llegar o les publicaremos esas imágenes de la embrioscopia que se realizó el viernes y donde el único hallazgo que tuvimos fue la presencia de un quiste del cordón umbilical. Así que me da algo de, no sé, no sé cómo describirlo, esa tranquilidad con la que la mayoría dice que no pasa nada, todo está bien, evolucionas todos perfectos, pues yo tengo unos cuantos casos que no han sido así y también los invito a que, si bien es cierto en la literatura no dice que los hallazgos, el hallazgo de un quiste del cordón está sin ecuanón asociado a un mal pronóstico, mucho cuidado, anomalías del sistema geniturinario, anomalías cromosómicas como la estresomía 18 si hay hallazgos concurrentes y la posibilidad de que tenga un desenlace no muy bueno cuando los quistes son muy grandes y producen compresión de la vena umbilical con trombosis de la vena umbilical. Mucho cuidado. Feliz tarde. Feliz tarde.